6 y 6 minutos. ¿Cómo las letras hebreas nos pueden ayudar precisamente a crear esa realidad, a co-crear nuestra realidad y elevar nuestra vibración? Y para ello contamos con un buen amigo del programa como es el instructor o profesor de Kábala, Raúl Durán. Raúl, bienvenido. Hola, ¿qué tal Alex y audiencia? Encantado de estar aquí y os mando un saludo muy cariñoso. Raúl, cuando decimos que las letras hebreas son capaces, aplicadas de una manera o trabajadas de una manera, son capaces de crear una nueva realidad, ¿hasta qué punto eso es así? Porque suena muy mágico esto. Suena muy mágico, claro, suena muy mágico si lo miramos desde un punto de vista de una mente dual o de una mente como muy pegada a la materia. Por suerte, contamos con la suerte, valga la redundancia, de que la audiencia de este programa es muy despierta y ya no cree en las casualidades, ni cree en que las cosas suceden por casualidad o por mala suerte o por buena suerte. La audiencia de este programa yo creo que ya está lo bastante estudiada, me consta, y lo bastante curtida como para saber este tipo de cosas. ¿Hasta qué punto es cierto? Pues bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, no es un punto de vista solamente, es mi experiencia personal y sobre todo la experiencia de los grandes cabalistas, esto es así al 100%. Estamos en una realidad que aparenta ser materia, que aparenta ser física, pero que nosotros ya sabemos, ya no solamente por la cábala ni por otros conocimientos, sino por otras ramas del conocimiento que son mucho más ortodoxas, como por ejemplo la mecánica cuántica o la teoría del onograma, que le valió el premio Nobel a Denis Gabor, quiero decir que estamos hablando de científicos de mucho calibre y que son ortodoxos, son ciencias ortodoxas, no es nada místico. ¿Qué es lo que nos enseñaron los cabalistas hace cientos de años? Pues que había una serie de componentes, como una especie de alfabeto de teclado místico, que hacía que si conocíamos a la perfección ese teclado, pues podíamos crear o influir realmente en la creación de los eventos de lo que sea que ocurra en nuestra realidad física. Y esa especie de teclado místico, de alfabeto místico, es el alfabeto hebreo, que en realidad nos enseña la Cábala, no es ningún alfabeto, o al menos no es solamente un alfabeto de una lengua tal como se enseña, que es la lengua litúrgica que se ha utilizado siempre dentro del judaísmo, sino que es mucho más. En realidad se trata de una serie de... Hoy con el lenguaje informático es más fácil de explicar, porque podríamos llamarlo como un lenguaje computacional cuántico, que es el lenguaje que se utiliza para componer los algoritmos que generan los eventos, que renderizan los eventos dentro de esta realidad. Hoy con el lenguaje informático y con los símiles informáticos lo tenemos más fácil. Los cabalistas hace mil años empleaban las palabras que construían para poder expresarse en esos términos. Pongámonos en la piel de un señor que era un estudioso de la Torah y de la Cábala, pero que vivía en el siglo I, como por ejemplo Rabí Simón Bar Yojai, el gran cabalista. Pues claro, ¿cómo te lo va a explicar? Pues te lo va a explicar con metáforas, te lo va a explicar con una serie de términos. Pero con todo y con eso, el lenguaje y el alfabeto, el alfabeto que estaba utilizando Rabí Simón Bar Yojai para escribir el Zohar, o el alfabeto con el que estaba escribiendo Moisés para escribir la Torah, que son los cinco primeros libros de la Biblia, tal como la conocemos, pues era el alfabeto hebreo-arameo. Entonces, ¿qué hacen los cabalistas? Tratan de discernir, tratan de investigar, qué secretos se esconden detrás de lo que en apariencia son historias, solamente historias que nos enseña la Torah y el Zohar, o cualquiera otro de los libros cabalísticos como el Sefer Yetzirah, etc. O sea que sí, hay mucho de cierto en eso, y en realidad de lo que se trata, el lenguaje moderno yo te diría que de lo que se trata es de jugar el juego. Es decir, ahora mismo estamos dentro de un juego. Yo no sé si tú sabes, Alex, has oído el concepto de escape room. Yo no sé si en Barcelona conocéis esto. Estos juegos, ¿no? Yo creo que en un tiempo limitado tienes que salir de una habitación y encontrar la vía de salida. Exactamente. Bueno, pues a mi modo de entender, lo que los cabalistas nos quisieron describir es cómo funciona este escape room en el que vivimos. Y este escape room en el que vivimos, efectivamente, tenemos un tiempo limitado, en nuestro caso es lo que dura nuestra vida física, y contamos para poder llevar a cabo los retos que se nos plantean, porque nacemos en absoluta ignorancia y empiezan a plantearse los retos en la vida. Contamos con la ayuda, como en todo escape room, de un teléfono en el que tú puedes llamar, si has jugado alguna vez lo sabes, afuera del escape room para que te echen una mano, para que te digan, oye, mira, dime por aquí, dime por allí, esta caja que tengo aquí, ¿qué significa? Te dan pequeñas ayudas. El comodín de la llamada. El comodín de la llamada, pero esas pequeñas ayudas, pues se ha llamado la Kabbalah y es llamado la Torah y es llamado el lenguaje kabbalístico. Y esa pequeña ayuda está escrita en el Zohar y en los libros de la Kabbalah que Dios envió la Torah a través de Moisés como una ayuda para que el concursante, por así decir, pudiera tener éxito a la hora de sobrevivir en este escape room virtual en el que vivimos. Me gusta, ya tú ya sabes, Raúl, que por eso te invitamos habitualmente al programa, me gusta el enfoque que le das actual de la Kabbalah, actualizas la Kabbalah, haces que cualquiera que no haya estudiado la Kabbalah o las letras hebreas realmente pueda entender, ¿no?, de lo que estamos hablando. Claro, aquí estamos hablando de lo que es la realidad, de entender los mecanismos profundos de la realidad, ¿para qué? Para aplicarlo también en nuestro día a día y poder hacer ese, el comodín de la llamada, ¿no?, utilizar el comodín de la llamada. Vamos a eso, Raúl, ¿cómo utilizar el comodín de la llamada para situaciones cotidianas? ¿Cómo la Kabbalah realmente las letras hebreas nos pueden ayudar? Por ejemplo, en un momento, en el actual, en el que mucha gente ahora mismo está sin trabajo o no sabe qué hacer con su vida hasta un momento de desorientación, porque por mucho que nos digan que ya estamos saliendo, porque ya se ve la luz al final del túnel, que si patapim, patapam, es cierto que hay mucha gente con esta desorientada que no sabe qué va a pasar en su vida porque han caído las viejas estructuras y a partir de aquí, Raúl, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar la Kabbalah, las letras hebreas, para buscar soluciones prácticas en nuestra vida? Qué maravilla, porque estamos en el momento ideal del juego en el que hay que tomar decisiones y decisiones de calado. Entonces, claro, aquí lo interesante es, porque tú me preguntas, tú lo que me estás preguntando de realidad es por recursos prácticos, es decir, ¿qué puedo hacer de manera práctica para solventar X problema u otro problema? Bien, yo tengo una noticia para toda la audiencia. Los problemas, señores, no se van a terminar. Esto que les quede claro. Los problemas no se van a terminar. ¿Por qué? Porque vivimos en esta realidad que puramente en sí misma es un entrenamiento que se basa en la existencia de problemas. Lo que sí se va a terminar es tu dependencia de que otros decidan por ti acerca de lo que tú consideras tus problemas. No sé si me estoy explicando. Eso sí se va a terminar y de eso depende precisamente cómo tú quieras jugar el juego. Por ejemplo, si yo conozco cierto conocimiento que me invite a mí a superar las situaciones en las que yo estoy viviendo, lo primero que necesito hacer, desgraciadamente, es sentirme mal y sufrir. Porque yo por experiencia digo que a mí nunca jamás me vino nadie a la consulta para decirme qué feliz estoy y quiero tener una consulta conmigo. No, normalmente partimos de una situación de dureza, de dificultad, de problema. El tema está que cada ser humano individual tiene una tolerancia, un nivel de tolerancia distinto a lo que son los problemas. Algunos inclusive hasta llegan a enfermar porque no reconocen realmente qué camino tienen que tomar o qué decisión autorresponsable tienen que tomar. Y es normal porque cuando nacemos en este mundo nacemos en un estado de ignorancia absoluta. En la Cábala se le llama mitraim, Egipto. Es decir, cuando hablamos de Egipto en la Cábala no hablamos de un país, sino de lo que estamos hablando en realidad es un estado de conciencia de encerramiento de la conciencia. Mitraim viene de la raíz zar que significa encerramiento, estrechez. Nuestra conciencia está estrechada. Está tan estrecha que no podemos discernir. Jugamos al juego, pero para jugar al juego tenemos que saber que hay un juego que jugar. Y este es el problema que tiene la gran mayoría de las personas. No la audiencia de este programa ni de programas similares. Y afortunadamente te diré que cada vez más personas están más despiertas. Te voy a poner un ejemplo si me permite, Alex. Mira, creo que fue ayer que en Chile el presidente de Chile ha hecho una rueda de prensa muy multitudinaria para explicar las bondades del nuevo sistema tecnológico de comunicaciones que se va a implementar en los países. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces, en el vídeo de YouTube había más dislikes que likes. Esto es algo inaudito. Esto es algo inaudito. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más están empezando a despertar dentro de este videojuego cada vez más almas. ¿Por qué? Pues porque cada vez nos aprietan más. Y aquí entramos en un tema muy interesante que es la función evolutiva del mal o de lo que aparentemente juzgamos como el mal. Claro, es que el mal nos está empujando a tomar decisiones y a ser responsables y a posicionarnos en una posición, valga la redundancia, en la que antes probablemente no lo hubiéramos hecho. ¿Qué nos enseña la cábala? La cábala lo que nos enseña es que el mal no hay que tratarlo como el oponente, el enemigo. No hay que condenarlo, sino que hay que verlo como un maestro. Ojo, esto no quiere decir que nos dejemos pisotear ni que nos dejemos hacer lo que se nos quiera hacer. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una nueva concepción de la realidad. Imaginaos que este presidente o cualquiera otro de los presidentes o todos los mandatarios o los grandes CEOs de las corporaciones, que son los que toman decisiones en realidad, pues en realidad vamos a considerarlos como eso, como personajes virtuales que nos están haciendo, que nos están empujando contra un precipicio para que tomemos decisiones. Eso nos lleva definitivamente a tomar una decisión. La primera decisión que puede llevarte es, si por ejemplo estás viendo esta emisión, por ejemplo, a preguntarte qué es la cábala y cómo me puede ayudar a mí la cábala. No hablo solo de la cábala y aquí me gusta también no ser dogmático. Yo entiendo que cada alma tiene su camino y yo entiendo perfectamente que cada persona y cada alma tiene la vía que le viene mejor de conocimiento en cada momento de su vida. Y puede ser que en otro momento le venga mejor otra vía. Pero si me preguntas específicamente por la cábala, que para mí es la base de todas las ciencias y de toda la metafísica, lo que te diré es que la cábala te enseña qué función tiene exactamente ese alfabeto hebreo, cómo se pueden combinar en combinaciones particulares esas letras hebreas para poder tomar conciencia de qué cosas hacer. Por ejemplo, yo puedo entender primero que estoy dentro de un videojuego. ¿Cómo lo puedo entender? Fíjate, hay un escrito increíble cabalístico que se llama el Sefer Yetzirá. El Sefer Yetzirá es un escrito cabalístico, pero luego tenemos dentro del canon de la Biblia cristiana el libro del Eclesiastes, que trae un texto que se llama, que es llamado el poema de los 28 momentos. Que con tu permiso voy a leer porque es muy breve y dice así. Es el capítulo 3. Dice, hay un momento para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un momento para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recogerlas. Cualquiera que lea esto, enseguida se da cuenta, creo yo, yo por lo menos me di cuenta enseguida, y esto está en el Sefer Yesirá y está en el Eclesiastes, de que habla de 28 momentos que hace referencia al periodo, por ejemplo, uno puede pensar en el periodo menstrual, pero también en el ciclo lunar, pero en realidad de lo que está hablando es un algoritmo de tiempo. O sea, es un algoritmo que es el que el rey Salomón, que escribió el Eclesiastes, nos está explicando cómo es que se mueve la cúpula celeste, esto se estudia en astrología, los que conocéis astrología lo sabéis, que determina qué momentos son más propicios para actuar en según qué cosa, donde hay una energía más favorable. Es decir, está todo automatizado, digamos, a los niveles generales, a los niveles de los 28 grandes momentos. Pero es que encima, la primera palabra de la Torá, que se dice Bereshit en el principio, resulta que tiene una quematría de 913, que reducido suma a 13, y todo el versículo primero del Bereshit, Bereshit bara elokim etashamain be'ezzaares, el principio creó Dios en cielo y la tierra, en castellano, tiene 28 letras. Esto para un cabalista es fundamental entenderlo, porque está hablando de que lo primero que se genera es el algoritmo del tiempo, el espacio-tiempo, es decir, vivimos dentro de una realidad virtual. Esto es lo que nos está diciendo la Kabbalah. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta también, inclusive, que los cabalistas le llaman a esta realidad virtual el Maasebereshit. Y Maasebereshit tiene una quematría de 1328. Si yo parto 1328 entre 2, tengo 13 y 28. 13 hace referencia al calendario lunar o luno solar hebreo, que es un algoritmo astrológico, es decir, que es cómo se mueven las constelaciones. Y cómo generan esos 28 tiempos algorítmicos. Y 28, que es esto, el 28 que he explicado antes. Es decir, está todo codificado con una precisión tal que es absolutamente impresionante. Y lo que nos enseñan los cabalistas es que en según qué momento, y para eso hay que conocer los momentos, hay que o resguardarse o salir. Como dice mi amigo Robert Martínez, hay que saber escoger las batallas. O sea, no se puede querer batallar en cada momento todo, porque no es el tiempo. ¿Y cómo sabemos, Raúl, que es momento de batallar o momento de resguardarse, de huarecerse? ¿Cómo lo podemos saber eso? Mira, en el calendario hebreo, por ejemplo, que tiene 13 meses, bueno, tiene 12 meses y en los años bisiestos tiene 13, es muy interesante porque cada mes hebreo te dice qué energía es propicia para hacer o no hacer, según qué cosa. Por ejemplo, ahora recién estamos en el mes de Tamuz, que acabamos de entrar. El mes de Tamuz dice la Torá que Moisés permaneció oculto durante tres meses cuando nació. Que son los meses de Tebet, Tamuz y Az. Es decir, el mes en el que estamos, el que viene, que es el mes de Az, y el mes de Tebet. ¿Qué quiere decir? Que durante estos tres meses no es mes de emprender nada, ni de tomar grandes decisiones de nada, es mes de resguardarse. Porque tenemos la energía para poder resguardarnos, como hizo Moisés, y luego Moisés fue el profeta más grande de todos los tiempos, y liberó al pueblo de Israel. La salida de Egipto la capitaneó Moisés. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando un conocimiento increíble, nos está diciendo, señores, atendamos los momentos. Hay que escoger las batallas y escoger los momentos. Y desde luego te digo, las élites que gobiernan escogen muy bien los momentos. Ellos sí conocen mucho conocimiento de la Cábala. Vamos a hablar de ese conocimiento que tienen las élites para aplicarlo también en vuestro beneficio, saber defendernos o saber a qué atenernos está bien, porque la información es poder, ¿no? El otro día, el otro día también, tuvimos ocasión de charlar con Robert Martínez aquí en el programa, y con él estuvimos hablando un poco de lo que puede pasar en los próximos meses, ¿no? Él lo tiene claro, él ve que realmente sí, estamos saliendo, es decir, se ve una luz al final del túnel, parece que la cosa se está reactivando, es decir, no volveremos a vivir otro momento tan peleagudo como el que vivimos hace un año, pero sí que es cierto que, por ejemplo, eso es algo que nos atañe a nosotros, que nos afecta sobre todo a nosotros, es que habrá más censura. Eso sí que es cierto. Sobre todo en el mes de agosto, él dice que va a ser el mes de la censura, que ese mes más vale, como tú decías, guarefernos, no hacer nada, no hacer ni vídeos, quedarse calladito y no decir nada, porque va a ser un mes que van a ir con la guadaña y lo van a cortar todo, ¿no? A partir de aquí, septiembre es un mes para renacer de las cenizas, emprender proyectos, tomar las riendas de la vida. ¿Cómo tenemos que leer lo que queda de año, Raúl, según la cábala? Sí, mira, el mes en el que estamos ahora y hasta agosto, como muy bien dice mi amigo Robert, lo que pasa es que él lo hace en términos de calendario solar, que está muy bien, porque existen dos calendarios, el solar y el lunar, ¿no? Y a mí me gusta llevar los dos, porque así tienen las dos, el judaísmo hace con los dos, ¿eh? Hace el luno solar, de manera que la información es mucho más potente, ¿no? Pero bueno, lleva mucha razón lo que dice, porque en realidad, en el mes de Tamuz en el que estamos ahora, junio, julio, un mes para reguarecerse, para no hacer nada, para entrar en autorreflexión, en autodiagnóstico, planear, y en ese planear, justo lo que hizo Moisés, es decir, Moisés fue en el mes en el que estuvo guarecido, para luego finalmente convertirse en la gran figura clave que fue para la liberación del pueblo de Israel. Pero después del verano, nosotros tenemos, bueno, coincidiendo con el verano, suele coincidir con julio, agosto, tenemos el mes de Ab, y el mes de Ab es, y esto los amigos yo invito a que vayan ya instalándose un calendario hebreo y vayan trabajando con él, porque es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. En este mes, la primera semana es muy mala, muy negativa, pero los segundos dos tercios del mes son muy positivos. Y ahí sí, ahí ya empiezan, digamos, esos momentos que son más positivos para emprender, para ejercitar, digamos, algo más de acción. Ten en cuenta que el hombre, según la Kabbalah, fue hecho para hacer. En hebreo decimos la Asot, está escrito en la Torah la Asot, para hacer. Es decir, el hombre en realidad no fue hecho para no hacer nada, sino que vivimos en un espacio tridimensional, temporal, para tomar decisiones, para movernos. Lo que ocurre es que hay que escoger los momentos para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, en lo que queda de año, sí que podemos leer que hasta septiembre aproximadamente, bueno, hasta mitad de junio, mitad de julio, perdón, a principio de agosto, sí que va a ser duro. Luego sí que va a ser un poco mejor, pero por temas astrológicos, ¿eh? No es ninguna, en realidad no estoy haciendo ninguna predicción, sino que estoy leyendo el algoritmo, ¿eh? Ojo, que el algoritmo del calendario hebreo ya te dice esto, para este y para todos los años. Pero si recuerdas, en un programa anterior que hicimos, yo hablé de una fecha que era el 7 de septiembre del 2021. Sí, lo recuerdo bien. Ese 7 de septiembre del 2021 es la fecha clave en la que sí que entramos, en definitivamente, en una distinción profunda para los cabalistas, porque coincide con el año 5.782. Termina el 5.781 con el que estamos ahora, empezamos el 5.782, que es el año en el que, en teoría, se va a revelar el Mesías. Es decir, ¿qué es el Mesías? Es un señor, la verdad que es indiferente. Si me preguntas a mí, te diré que para mí, a mí ya me va bien que el Mesías sea una conciencia colectiva, poderosa, que haga despertar a cada ser humano que se sienta un Mesías en su propia vida, en sí mismo. Para mí es muy importante también entender que vamos a tener la oportunidad de tomar esas decisiones y normalmente las decisiones se toman cuando uno ya se ha posicionado de alguna forma o ha apuntado hacia determinada dirección en su vida. ¿Qué nos ha enseñado toda esta situación que hemos vivido desde marzo del 2020? Pues nos ha enseñado a los que hemos visto desde el minuto uno de lo que se trataba todo esto que efectivamente hay que saber escoger las batallas, pero también nos ha enseñado que tenemos toda la posibilidad de hacer de este mundo un verdadero jardín del Edén. Yo invito a todas las personas que están viendo esta emisión a que se tomen muy en serio el conocimiento sobre la naturaleza de la realidad y sobre sí mismos y tomen una decisión responsable en cuanto al estudio profundo de la naturaleza de la realidad. Insisto, por cualquier avenida, por cualquier escuela, por la escuela que a ellos les llame, la astrología, las constelaciones familiares, cada persona tiene, como digo, cada alma tiene su camino. ¿Yo qué recomiendo? La Kabbalah. ¿Por qué? Porque a mí ha sido realmente lo que más me ha transformado la vida. Y a partir de ahí tomamos una responsabilidad en este videojuego que se llama, a ver si te suena el título, El diluvio. El diluvio nos suena, ¿verdad que sí? Y la salida de Egipto también nos suena. Son títulos que hay dentro de la Torah para que entendamos de lo que va este juego cambiando un poquito las circunstancias, los personajes y demás, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. El diluvio, en hebreo se dice Mabul, pues nos habla del poder que nosotros tenemos de cómo vivir ese diluvio que está cayendo allá afuera y cómo nosotros tenemos la posibilidad de resguardarnos. En la historia de Noé se dice que Noé se resguarda en un arca. El arca, en realidad, en hebreo se dice Teba y Teba también significa palabra. Fíjate que palabra y arca significa lo mismo en hebreo. ¿Qué quiere decir? Es muy importante cómo nosotros utilicemos nuestra palabra porque de lo que se trata en realidad para seguir elevando nuestro nivel vibratorio y que no decaiga es cuidar muchísimo la forma de hablar. En hebreo se le dice la shonara. Tenemos el poder creador con la palabra. No podemos tirar las palabras. No podemos utilizar malas palabras. No podemos difamar, vilipendiar. Nada de esto podemos hacer. Me preguntabas por acciones prácticas. Aquí hay una de botón de muestra. Está demostrado y yo demostrado en mi propia vida y en la vida de todos los alumnos que están en mi escuela que es fundamental que si tú hablas bien vas a recoger buenos frutos en tu vida. Está escrito en el Zohar que a partir de esta época se van a dejar claro que hay dos humanidades. Ya lo estamos viendo que hay dos humanidades. Bueno, el Zohar lo escribió hace miles de años. ¿Cómo es posible? Pues porque es un algoritmo. Porque es un algoritmo, es un videojuego. Está predeterminado. Es decir, ¿qué hace un profeta? Un profeta no es un señor que pasa a dimensiones que llamamos dimensiones. En realidad lo que está haciendo es salir fuera del videojuego, atrapar la información y bajarla. Eso es un profeta en términos sencillos e informáticos. Entonces, ahí hay un botón de muestra de algo que podemos hacer y como cosa práctica también yo recomiendo muchísimo la meditación sobre nombres de Dios y sobre letras hebreas. ¿Cómo se puede hacer? De manera completamente gratuita en mi canal, en el canal de YouTube tenéis nombres de Dios guiadas por mí en las meditaciones para poder meditar. Y también dentro de mi escuela, si queréis más ordenadito, porque tú ya sabes que YouTube te interrumpe mucho con los anuncios y tal, ¿no? Pero bueno, yo agarré todo ese material, lo puse muy ordenadito y muy arregladito y lo puse en mi escuela sin publicidad ni nada. Insisto, gratuitamente para que todo el mundo pueda beneficiarse de esas meditaciones cabalísticas sobre los 72 nombres de Dios que son los que tenemos aquí atrás. Y que son 72 fórmulas concretas de combinaciones de letras hebreas que ya fueron dadas. No hay que inventarse nada. Ya nos dieron la ayuda desde la llamada del comodín, del teléfono, nos dieron una ayuda. Y la ayuda vino en la Torá y dentro de la Torá vienen los 72 nombres de Dios, entre otras cosas. Así que ahí tenemos algo como para hacer. Luego, muy importante como recurso también, la conducta. Hay que conducirse de manera correcta por el mundo. Mi abuela lo reducía en una frase muy pequeña que era, haz bien y no mires a quien. Yo la repito mucho, porque parece tan simple, pero sin embargo es tan trascendente. Si nosotros solamente pensamos en hacer el bien y hacemos el bien, nosotros vamos a recoger ese fruto. Y eso va a repercutir en nuestra vida. Y hay muchas personas que me dicen, y aquí aprovecho para comentar, oye, ¿cómo es posible que yo haciendo el bien nada más que me venga el mal a mí? O nada más que me pasen cosas, o nada más que me pasen eventos que son calificados como malos. Entonces ahí tendríamos que entrar en una explicación que es cómo el tikún se va liquidando, cómo el karma se va liquidando, que es que en realidad lo que estás liquidando es karma que tienes todavía acumulado. No nos alarmemos. Es decir, hay que limpiar primero toda la factura que tenemos. Y una de las formas de aclarar esa factura es con el estudio de la Kabbalah, con las meditaciones de letra hebrea, con una buena conducta, y sobre todo con las acciones, con las acciones y con los pensamientos, que sean buenos. Y luego quiero dar también otro truco a la audiencia, Alex, si me permite, que creo que les puede ser muy útil. El truco es el siguiente. Puesto que vivimos en una realidad algorítmicamente predeterminada, en cuyo seno existe un margen relativamente amplio de actuación, lo que ocurre, que como tú naces en una fecha determinada, digamos, que las predeterminaciones para tus acciones, digamos, el ordenador central, para decirnos así, la CPU, más o menos se imagina por dónde vas a tirar, qué decisiones vas a tomar, yo siempre recomiendo hacer algo inesperado. Probadlo, probadlo de verdad. Es decir, hacer algo inesperado y ya veréis los resultados. Os vais a quedar alucinados. A mí me pasó, por ejemplo, cuando me mudé a Portugal. Sí. Cuando me mudé aquí, esto no estaba previsto, parece, en mi renderización de realidad. Esto no estaba previsto que yo me viniera. Y entonces, yo al mudarme aquí, lo que me encuentro es, de momento, las carreteras vacías. Tú sabes, como cuando en una película, que no hay nadie en las carreteras, me salí hasta del coche y todo pensando, pensando eso, que parecía un videojuego. No estaba previsto. Y así sucedieron toda una serie de eventos, ¿no? O, por ejemplo, no estaba previsto hace tres semanas que yo, de pronto, un viaje de última hora, viajé a Badajoz por un tema personal, y de pronto en el hotel, igual como Matrix, como una película. Es decir, me encuentro personajes en el desayuno, en la cafetería, que parecen atrechos, y luego después me voy a un recao que tenía que hacer fuera y me encuentro a los mismos personajes en una plaza de Badajoz, los mismos. O sea, absolutamente alucinante y lejos del hotel, ¿eh? Nada que ver con el hotel. Es decir, para mí está más que claro, no de ahora, ¿no? Sino desde hace tiempo. Yo sé que a quien escuche esto le puede sonar un poco flipante, dicho en términos modernos, pero en realidad lo que nos enseña la Cábala es a tomar el control de nuestra realidad. ¿Qué le pasa a Neo cuando recién se despierta y cuando se vuelve a meter en Matrix? Es simplemente eso. Empiezan a tomar el control de su realidad. ¿Qué le dice Morfeo a Neo la primera vez? Agarra el, ¿cómo era? El ascensor ese que había por fuera de la fachada, ¿no? Y móntate en él y ve hacia abajo. ¿Cómo sabía Morfeo que había un ascensor ahí o un... ¿Sabes qué te digo? Es que al final todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y yo desde aquí os invito a que, lejos de creer o no lo que yo pueda explicar, ved vuestras vidas y empezar a practicar esto que yo os digo. Y probablemente muchos de vosotros, y luego veremos los comentarios en el vídeo, Alex, muchos de vosotros ya estáis teniendo todo este tipo de experiencias. Que sí, que se llaman sincronicidades, que se llaman casualidades, pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a ser nosotros los que podamos generar esos eventos en lugar de encontrárnoslos así. Sencillamente porque yo haya hecho un movimiento que no estuviera previsto. No sé si me explico. O sea, se trata un poco de hackear la realidad o hackear el plan que la Matrix tiene para nosotros. Bravo. Escaparnos del plan de la Matrix. Y por eso hay que hacer cosas inesperadas. Pero en tu caso, dices Raúl, si te he escuchado bien, que te has ido a Portugal. Sí. Te fuiste a Portugal. Sí, sí. Pero porque sí, simplemente para llevar la contraria. O sea, hiciste algo inesperado. O realmente tú tenías una corazonada y sabías que tenías que estar en Portugal. Hubo algo dentro de ti que te dijo, hay que ir a Portugal. O le hiciste simplemente por llevar la contraria a la Matrix. Mira, cuando yo me mudé, que fue en noviembre del año pasado, yo noté en mi vida un montón de resistencia. Es decir, todos tenemos resistencias inconscientes para que aquello que tú quieres hacer que parezca muy osado, los principios de la magia, uno de ellos es osa, ¿no? Hay un montón de resistencias inconscientes dentro de nosotros. No somos conscientes de ellas. Esto funciona dentro de la cábala, en el mundo de la yetzirá, es decir, el mundo de la renderización física de los eventos. En mi caso concreto, yo noté resistencia hasta en el carné de identidad. Vamos, no te lo puedes ni imaginar. La primera vez que vine a Portugal se me rompió el coche justo antes de cruzar la frontera. Como en una película. O sea, justo antes, pero vamos, pum, va, el coche roto. Así como te lo cuento. Vamos, no iba yo solo, iba yo con mi mujer. A ver, lo que pasa es que ya mi mujer y yo ya esto, llevamos años viviendo con este modo de pensar, ¿no? Por lo tanto, para nosotros ya no es raro, ¿no? No estaba previsto en el sentido de que se me estaba poniendo a prueba a ver si yo osaba y me atrevía a decir o a hacer, mejor dicho, aquello que yo estaba planeando hacer. Pero no las tenía todas conmigo. En el momento que yo he decidido hacerlo, bueno, y me costó, Dios, Dios y ayuda, ¿eh? Encontrar aquí casa. Bueno, fue una aventura. O sea, que ahora estoy súper feliz y súper contento. Todo eran resistencias. Pero entonces, a veces, en el camino de la espiritualidad, muchas veces decimos, no, es que esas cosas se te complican, hay resistencias, es que por ahí no tienes que ir. Pero tú me estás diciendo ahora que, precisamente, si el camino es difícil, se hace muy difícil y hay muchas resistencias, precisamente hay que ir por ese camino. Sí, pero cuando estás muy convencido interiormente, cuando tu nivel de conciencia te está diciendo es por ahí. Hay una diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, y sobre todo cuando has hecho un trabajo interior muy potente, has meditado muchísimo, has estudiado mucho, has tenido muchas experiencias muy potentes. Has pasado por, sobre todo, mira, inclusive aunque no hayas estudiado ni hayas meditado, dejémoslo solamente en que has tenido experiencias vitales muy fuertes. Vamos a quedarnos en eso, que seguro que todas las personas han tenido experiencias vitales muy fuertes. Por ejemplo, accidentes o operaciones graves o, pensemos, ¿no?, en experiencias vitales muy potentes. Eso ya te actualiza el alma. ¿Por qué? Porque te está presentando delante de ti una situación frente a la cual te tienes que posicionar sí o sí. No te da opción. Es decir, ¿cómo reacciono yo, que es el principio de mi libre albedrío, cuando soy ignorante, cómo reacciono yo a una situación? Cuando yo soy ignorante y no tengo ni idea de que esto es una realidad virtual, yo no tengo opción. La única opción que tengo es cómo reacciono antes de terminar la situación. Pero con el andar del tiempo y con la experiencia, con el estudio y con la toma de conciencia, te das cuenta de que realmente ya puedes seguir a un nivel más, que es generar tú tu propia realidad. Y esto es lo que los cabalistas nos enseñaron. Esto es lo que nos enseña la Torá, no como un libro religioso, sino como un código técnico. A mí me gusta siempre recalcar, la cabalá no es una religión, es un manual técnico de cómo hackear el sistema. Entonces, este sería el consejo que yo puedo dar a todos los que me están escuchando para que lo prueben, para que definitivamente vayan a ello, empiecen por meditar o si no, empiecen por tomar conciencia de cuando han tenido situaciones muy potentes en su vida, qué decisiones han tomado y a dónde, a qué camino les ha llevado esa decisión. Y ahora, sin lugar a dudas, estamos todos en una tesitura en la que nos tenemos que posicionar. Y cada vez se nos va a obligar más, se nos va a obligar por las circunstancias externas, a posicionarnos cada vez más. ¿Creéis que, digo, me refiero a la audiencia, ¿no? ¿Creéis que el posicionamiento se termina aquí? No, no, no. ¿Nos van a hacer que nos posicionemos continuamente? Y esto no se termina. Y si no queremos posicionarnos, Raúl, y si queremos pasar de este juego, ¿no es posible pasar de este videojuego en el que te obligan a posicionarte? ¿Por qué hay que estar en un bando o en otro? ¿No podemos escaparnos de ahí? Muy buena pregunta, Luis. Muy buena pregunta. Mira, hay una parábola que seguramente conocerás, que es la parábola de los talentos, que está en el Nuevo Testamento. La parábola de los talentos fue una parábola que enseñaba Jesús, que dice que un padre se marchó durante un tiempo largo y dejó al cabo, dejó a sus tres hijos, y a cada uno de los tres hijos le dejó un talento, dice, a cada uno según su capacidad. Entonces, al mayor, que parece que tenía más capacidad, le dejó cinco talentos. Al segundo, que tenía menos capacidad que el primero, le dejó tres talentos. Y al tercero, que tenía menos capacidad que ninguno, le dejó un talento. A la vuelta del viaje, el padre viene y le pide explicaciones. Y les dice, a ver, hijos míos, ¿qué habéis hecho con vuestros talentos? Entonces llega el mayor, que tenía más talentos porque tenía más capacidad. Fíjate, por ejemplo, la palabra talentos como está utilizada en doble sentido, ¿no? No solamente se refiere a una moneda, sino se refiere al talento que tenemos cada alma atesorada, ¿no? Y cómo la tenemos que sacar partido, ¿no? ¿Qué has hecho con los talentos? Y entonces el hijo mayor, y esto es una traducción libre y moderna para nuestros días, ¿de acuerdo? Dice, mira, padre, lo que he hecho es que he trabajado con estos talentos, trabajé, comercié y tengo diez talentos para darte. Entonces el padre le dice, el padre, que se supone que es el creador, dice, muy bien, hijo mío, porque tuyo es el reino de los cielos. Tú has entendido de lo que va el juego. El segundo le dice, padre, mira, yo tres talentos me diste, comercié con ellos y te doy seis. Dice, muy bien, hijo mío, porque tú entendiste también de lo que va la película. Y el tercero, que le dio un talento, dice, mira, padre, yo tuve miedo y agarré ese talento y lo enterré en un hoyo en la tierra esperando a que regresaras para devolvértelo intacto. Y la respuesta del padre, que se supone que es Dios, es, pues fíjate, lo que has hecho es basado en el miedo y, por lo tanto, tuyo no es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir que tuyo no es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un estado de conciencia, no es un lugar. Es decir, el reino de los cielos está aquí y ahora para todo aquel que lo elija, para todo aquel que desarrolle todos sus talentos. Por eso que las decisiones que tenemos que tomar ahora y en lo sucesivo tienen que estar dirigidas hacia un solo objetivo. ¿Cómo desarrollar mejor mis talentos? Esa sería la respuesta. Me gusta. Me gusta eso porque a veces cuando te obligan a posicionarte, yo siempre digo, ¿no? Es que tienes que posicionarte. Porque a mí me gusta, Raúl, a mí no me gusta posicionarme, te lo digo. Es decir, no me gusta estar ni en un lado ni en el otro. A mí me gusta sacar lo mejor de un lado y de otro y cuestionarlo absolutamente todo. Porque a mí me encanta cuestionarlo todo. Tanto lo que llega de la versión oficial e institucional como también de las versiones alternativas que en ocasiones también están muy imbuidas o muy dirigidas por el ego. Entonces, a mí me gusta estar un poco en medio, ¿no? Entre dos orillas. Que no sé si es sabio o no sabio, no lo sé, pero es lo que a mí me gusta. Entonces, yo lo que quiero sobre todo es posicionarme en mi favor. Como tú decías, desarrollar mis talentos. En medio de esta vorágine, porque ahora estamos un poco, digamos que estamos atravesando el ojo del huracán, ¿no? En medio de esta vorágine, en medio de este huracán que estamos viendo realmente, que empezó ya el año pasado, aunque seguramente ya empezó antes, tenemos que coger fortaleza, coger las riendas de la vida, ¿no? Y yo creo que ahí, ahí la Kábala, la Kábala, nos puede ayudar muchísimo. Estudiar las letras hebreas, meditar con las letras hebreas. Yo recomiendo que vayáis al canal de Raúl Durán en YouTube, donde podéis encontrar meditaciones con las letras hebreas. Podéis ir después del programa. No te falta que vayáis ahora, ¿eh? Sí, cuando se acabe el programa, pues vais al canal de Raúl. Que vayáis después, que vayáis después. Y estudiáis bien esas meditaciones, los embuís de ello. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Raúl, lo que tenemos que hacer es empoderarnos, ¿no? Y no funcionar por tribus ni por bandos, porque yo creo que ahí eso es caer un poco en la trampa del ego también. A partir de aquí, hay que saber leer muy bien por dónde va el discurrir de la historia. Porque esto es cierto. El otro día tuvimos aquí en el programa a Vicente Casaña. Y si en este tema de cada cual se crea su realidad, y es cierto, tú te creas tu realidad, obviamente hay una realidad macropolítica, macrosocial, macroeconómica, que viene dictada también por los astros. A mí los astros nos avisan de ello o influyen sobre ello, ¿no? En el caso de Casaña, recuerdo que nos explicaba que estamos viviendo, obviamente, una era de transformación, en la que, por ejemplo, el papel moneda va a desaparecer, todo va a ser a través de moneda electrónica, dinero electrónico, la economía va a cambiar excesivamente. De hecho, el otro día vimos una noticia en Ecuador que ya han adoptado el Bitcoin como moneda de uso regular. Es decir, estamos viviendo una de cambios, que yo creo que no somos conscientes de cómo están cambiando las cosas. La cuestión es, Raúl, con mucha información, porque hay muchísima información, que al final a uno se les talla la cabeza. Es decir, ¿qué hacer con nuestra vida a nivel económico, Raúl? Que es un tema que yo sé que ahora está preocupando a muchísima gente. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué nos dice la Kábala? ¿Cómo nos pueden ayudar letras hebreas a saber qué hacer con nuestro dinero? Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque volvemos otra vez al asunto de la autorresponsabilidad. Va a depender de qué constitución de alma tenga cada persona y en función de cómo sea cada alma constituida según las letras, porque las almas se constituyen de letras hebreas también. Toda la realidad se constituye de letras hebreas, es el mismo lenguaje. Si te acuerdas, Matrix, las letritas aquellas que funcionaban en el ordenador, se está refiriendo a las letras hebreas, es decir, el código computacional. Cada alma tiene una combinación particular y, por lo tanto, a cada alma le va a resonar más o menos distintas alternativas o soluciones. Lo que tiene que hacer cada persona es preguntarse dónde es que yo me siento más cómodo en relación a esa energía que se llama el dinero. Y digo bien, esa energía que se llama el dinero, porque el dinero no es algo que es un fin en sí mismo, sino que es algo para conseguir un fin. Y ahí se ha perdido muchísima perspectiva, a mi juicio, a lo largo de los años de la historia, pero fundamentalmente de la revolución industrial para aquí. Porque se ha instrumentalizado el dinero, se le ha dado un valor utilitarista al dinero per se. Y eso ha generado muchísimos problemas. Hablabas del Bitcoin. Hombre, la cábala no lo dice, pero si me preguntan mi opinión personal, yo apuesto firmemente por el Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque para empezar te da la responsabilidad a ti y no a ningún tercero de qué haces tú con tus finanzas. Y esto para mí es un salto gigante en el crecimiento de conciencia del ser humano. Es decir, te da la oportunidad de que tú tomes las decisiones respecto de tu futuro y de tus finanzas. No que las tome cualquier entidad o cualquier intermediario financiero. Un tercero, en definitiva. Es decir, ahí nos estamos haciendo un poquito adultos. Luego, me parece muy bien también del Bitcoin el hecho de que funciona sobre una cadena de bloques llamada el blockchain. Y ahí es una garantía total contra la corrupción y contra la falsedad porque no se puede corromper ni falsificar. Porque tendrías que falsificar toda la cadena y entonces todo el sistema se iría a pique. Algo que no es… En fin, estos ya son temas más técnicos. A quien le interese más que lo investigue porque hay muchísimo material. Pero, en realidad, a mí me parece que Bitcoin es un excelente resguardo de valor. No lo digo como estudiante de Kabbalah ni como instructor de Kabbalah. Lo digo simplemente como persona con su propio sentido común. El mío, no el de nadie. Pero sí, sí. Y en cuanto al tema de la finanza, y tiene que ver también un poquito con lo de posicionarse, que decíamos antes. No me quiero marchar de ese punto porque va ligado. En realidad, uno tiene que tomar una decisión en este tiempo porque… En el sentido de que muchas personas se van a tener que reinventar, Alex, irremediablemente. Y en esa reinvención le va a venir la oportunidad a muchas personas, a la persona que nos está escuchando, le va a venir la oportunidad de quizás hacer aquello para lo que realmente tiene talento. Ese sería su posicionamiento. A eso me refería yo con posicionarse. No a favor de ni en contra de, sino, como tú bien decías, ahí, contigo mismo y a favor, remando a favor de corriente, pero de lo que ya son tus fortalezas naturales. Para conocer tus fortalezas naturales, primero, una situación mundial que te está empujando, pero también recomiendo estudiarte un poquito a ti mismo, insisto, con cualquier escuela de conocimiento. Yo tengo la mía, pero con cualquier escuela que te resuene vale, pues para ver dónde eres más fuerte y, por lo tanto, apostar más por eso, dónde tú tienes más talento. Y que puedas hacer de esos cinco talentos, cuando el padre te pida cuentas, que tú le puedas mostrar diez talentos. Por eso es tan bueno, y va tan bien, estudiar Kábala, pero con alguien que realmente te lo explico de una manera que sea entendible, que sea práctico, que sea moderno. Pues yo creo que, tal y como lo ha explicado Raúl, se ha entendido todo a la perfección. ¿Quieres hackear tu realidad? ¿Quieres hacer cosas inesperadas que enriquezcan tu vida, que te lleven a otro nivel? Pues, por ejemplo, podéis ir a la página web de Raúl, que tiene varios cursos, talleros, que os van a ayudar muchísimo. Recuérdanos, Raúl, ¿cuál es tu página web? Mira, mi página web es arquetiposraulduran.com, arquetiposraulduran.com, todo junto. Y fíjate, aparte del curso de meditaciones cabalísticas, que es gratuito y que invito a todo el mundo que lo haga, y además lo puedes repetir las veces que quieras, y además está muy bien porque te llega el aviso por e-mail para que no te olvides del hábito de la rutina de meditar, ¿no? En fin, está muy bien hecho. Y aparte de este curso, hay un programa de letras hebreas que precisamente inicia en julio. Entonces, desde aquí, aviso a navegantes. Todo aquel que quiera conocer un poquito más la naturaleza de la realidad, se puede anotar desde mi página web en una lista de espera para el programa de letras hebreas que dará comienzo, Dios mediante, sobre el mes de julio. Pero los que estén anotados en la lista de espera, pues sí que van a tener unos beneficios especiales. Para empezar, que yo voy a hacer una llamada privada con ellos, donde voy a poder explicarles el programa en profundidad. Un programa de más largo, como me gusta a mí, de profundización, de crear una vasija. Un programa de seis meses de duración, que se dice pronto, y aseguro que es muy transformador. Así que, nada, ahí os espero y que la suerte y que la luz nos guarde a todos y nos acompañe. Pues sí. Arquetipo raúlduran.com, ahí tenéis toda la información. Que la fuerza te acompañe, amigo. Raúl, cuídate mucho. Un abrazo grande, un abrazo a todos. Gracias.